Buenos días, público presente. La cabeza cada vez salió también del día de hierro. Y esta de tradición, que resume parte de la celebración en honor a la civilidad de María. Y esta, la patrón de la santísima de Putla, ríe de guerreros. Con el sonar de la mancha, hace esclamecer a todos los hombres del pueblo. Un kikiriki hace que el corazón de los putlecos fáciles, goce y viva. Así que el zorro, la santa, el palomo y el paladero, son zorros y juegos que juntos con emoción peñaremos. ¡Viva Putla Díaz de Guerrero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fierta, señores! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.